Andrés Martínez Segura, que desde siempre vive en Murcia, decide al morir su tía y heredar 300.000 pesetas de las de 1970 y su tienda de objetos religiosos, pasar 15 días en París, para conocer París, darse un paseo por el Sena, probar la cocina francesa y comprobar por sí mismo eso de la libertad y el amor fácil. Escribe a su amigo Armando, que desde hace cuatro años trabaja allí, pidiéndole que le busque un hotel barato, céntrico y en el que haya alguien que hable español. Cuando Andrés llega a París, su amigo no ha ido a esperarle a la estación y Andrés se dirige a las señas que Armando le daba en su carta. Andrés es recibido por Madame Bernarda, verdulera española que vive con su marido Messier Pierre y su hija Ninette. Son exilados y sus ideas, como es lógico, no son las mismas de Andrés. Ellos son admiradores de Lenín, Pablo Iglesias y Lerrux. Y Andrés, en Murcia, vende catecismos y es de derechas. Cuando llega Armando, Andrés le explica que la casa no parece muy salubre y él es muy aprensivo. Y que eso de vivir con unos señores que piensan de un modo tan diferente, le va a resultar incómodo. Y que le busque otro alojamiento. Armando le dice que esa noche debe dormir allí, pero que al día siguiente él encontrará otro sitio que le guste más. Deciden salir al cine y a cenar. Armando va a buscar a unas amigas francesas para que les acompañen. Cuando Andrés ya arreglado espera la llegada de Armando, quien llega es Ninette, hija de los dueños de la casa, que después de una larga conversación con Andrés llena de insinuaciones, le convence de que esa noche no debe salir. Ella le acompañará en su habitación y él lo pasará mucho mejor que en el cine. Al día siguiente, Armando llama por teléfono a Andrés extrañado. Le fue a buscar cómo habían quedado y él no estaba. Andrés se disculpa y dice que se encuentra mal. Rápidamente Armando llega a ver a su amigo. Le dice que ya le ha encontrado un hotel. Andrés se excusa. Ya no quiere irse de aquella casa. Se han portado muy bien y si acaso se irá unos días después. Deciden salir, pero llega Ninette que les dice que Andrés debe esperar en casa, pues ella ha hablado a Denise, una amiga suya, para que salga con Andrés. Cuando Armando se va, Ninette le explica a Andrés que todo es mentira y que ella no quiere que él salga porque prefiere que se quede en casa con ella. Está enamorada de él y por eso pasó lo que pasó la noche antes. Pero hay algo que deja aterrado a Andrés. Ninette le confiesa que él ha sido el primero. Andrés, después de 32 días en París, sigue sin conocer nada de París. Por unas cosas u otras no ha podido pisar la calle. En casa de Madame Bernarda, ella y su marido añoran España. Beben Valdepeña, comen fabada o cocido todos los días y Andrés tampoco ha podido probar la cocina francesa. Ahora, como el antiguo novio de Ninette ronda la casa, Andrés, para no salir, finge tener un tobillo mal. Ninette logra alejar a su novio diciéndole la verdad. Está embarazada de Andrés. También se lo dice a Andrés y a Armando, pero tranquiliza a Andrés. Ella lo ha hecho porque ha querido y él tiene libertad para reaccionar como quiera. De momento esa noche, para celebrarlo, saldrán a que Andrés conozca París y después ya decidirán. La huelga ha paralizado París. Andrés tampoco saldrá a conocerlo. Ninette explica con gran naturalidad a sus padres que está embarazada. En principio los padres aceptan la noticia sonriendo, pensando que es una broma de Ninette. Pero al confirmar la realidad, deciden que Andrés debe casarse con Ninette y que todos se irán a vivir a Murcia, puesto que ellos están hartos de vivir en Francia. Y además en la embajada española no les han puesto ninguna dificultad para que vuelvan y se van a Murcia. La vida en Murcia es tan diferente a la de París como lo son el carácter y las ideas de Ninette y Andrés. Ella, a la hora de la siesta, toma el sol en pantalones cortos. Y esto indigna a Andrés y conmoción a los vecinos, alguno de los cuales incluso la observa desde su balcón con un catalejo. Sin embargo, los padres de Ninette se han adaptado perfectamente a la vida apacible de Murcia. Armando, que también ha venido a Murcia, comenta con Andrés que pasan cosas extrañas con Ninette y su madre, que él no sabe bien qué son, pero que se habla mucho de ellas en el casillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sona? Esa. ¿Por qué dices pum? Bueno, nada, pero algo he oído hablar yo de esa doña Remedios. ¿Y qué es lo que has oído hablar? Ya no me acuerdo. Pero algo raro se dice de ella. ¿Ah, sí? Sí. La que lo debe saber es mi abuela. Si esta noche aún vive, se lo voy a preguntar. Pero ¿por qué te has casado, hombre? ¿Por qué te has casado? Ahora, ¿no comprendes que estás corriendo un peligro tremendo? Pero ¿quieres dejarme en paz? Me he casado porque ha habido una mujer que se ha enamorado de mí. Cosa que no te ha pasado a ti en toda tu vida. Y por eso quieres chinchar a los demás. No se habrán enamorado de mí en París, pero desde que estoy aquí las mujeres se me dan. Divinamente. Porque son más simpáticas. Pues me alegro. Y mejor para ti. Pues eso digo yo. Don Andrés. ¿Qué pasa? Que vienen a buscar el coso ese para no sé qué. Ah, sí. Ya sé. Pues eres muy listo porque la explicación no puede estar menos clara. Pues para mí lo está. Pues para mí no. ¿Hay alguien en la tienda? Ahora ha entrado el señor regente. ¿Y clientes? ¿No hay? De momento no. Está bien. Pues súbame en la factura, Galfador. Sí, señor. Con su permiso. Pase, pase. Este es el recibo, don Andrés. Muy bien. Tendrá que esperar un momento que le haga el cheque. Sí, señor. Calorcito, ¿eh? Si usted lo dice. No es que yo lo diga, es que lo hace. Pues si es que lo hace, es que lo hará. Pues eso digo yo. Bueno, pues si usted lo dice. Claro que sí. La primavera es lo que tiene, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que tiene. Pues que empieza el calorcito, ¿comprende? Si usted lo dice. No es que yo lo diga. Es que lo hace. Que empieza el calorcito. Y porque la primavera es el principio del verano, y en verano ya se sabe. ¿Qué se sabe? Pues que hace más calor que el invierno, caray. Ya. Pues muy bien, hombre, muy bien. Es usted la más desalada. Si usted lo dice. Venga, Maru. Déselo al cobrador. Sí, señor. Enseguida. Pero bueno, ¿tú has visto? Pero ¿cómo se puede ser tan antipática? No es que sea antipática. Lo que pasa es que es decente. Pero yo no he pretendido que deje de serlo. ¿O es que cree que porque le he preguntado si hacía calor, es porque quería que se desnudase? ¿Pero a dónde hemos llegado, caramba? Pero es que aquí se cree que los hombres solo pensamos en esas cosas. De todos modos, eso de que se te dan bien las mujeres, considero que es una suposición exageradamente optimista. Pues será esta la única, porque a todos los demás, siempre que les pregunto si hace calor, me contestan que sí. Pero vamos por las claras, sin ningún rodeo. ¡Oh, Norman! ¿Vos estás aquí? Ah, sí. ¡Vengo de entrar! ¡Es formidable! ¡Yo soy muy contenta de vos revoir! ¡Yo también! ¡¿Cómo se va? ¡Ya funciona! ¡Yo tengo la hora de dormir! ¡Yo soy tu invitada! ¡Yo lo sé! ¡Yo soy encantada! ¡Yo también! Bueno, 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 ya está bien, ¿no? Ya está bien. Pero Andrés, si tú entiendes el francés... Pues claro que lo entiendo. Y perfectamente. ¿O es que no he vivido yo en Francia? Lo que pasa es que vosotros habláis un francés muy raro. Pero el francés es así, ¿verdad, Monsieur Armand? ¡Me huí! Pues así yo no lo entiendo. Y además es un idioma que no me gusta. Bueno, pero no te enfades. Me voy. Un beso, André. Volveré pronto. Adiós, André. Adiós, Monsieur Armand. Hasta después. Ah, y muchas gracias por el queso que trajo usted para el postre. Es usted muy gentil. ¿No te decía yo que lo iba a oler? Que lo huela, no me importa nada. Lo que me importa es que se ha ido a la calle. Y ya has visto el sombrero que lleva. ¿Y qué le pasa al sombrero? Que es muy llamativo. Y que todo el mundo nos la va a mirar. ¿Quieres dejar de ser tan penma? Pero para eso vienes aquí de visita. Bueno, si quieres me marcharé. Pues mira, no es mala idea. Pues muy bien, me voy. Pero reconoce que estás de mal humor. Y eso es porque tú también sospechas de ella. No sospecho nada. Y si estoy de mal humor es porque... El negocio me va mal y yo lo achaco a los padres de Ninet. ¿Por qué? Porque siguen con sus ideas y no van a misa y la gente lo sabe. Y como yo tengo una clientela de Beatas, pues me perjudican el negocio. Aquí el negocio es lo de menos y lo de las Beatas. Lo importante es nuestro honor. Y lo que hace falta saber es lo que se trae Ninet entre manos con Doña Remedios. ¿Y por qué no vas al casino a enterarte? Pues sí, es una buena idea. Me marcharé. Pero volveré enseguida. Oh, Monsieur Armand. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Et votre grand Mel, elle va bien. Et continue comme si, comme ça. Mais elle est très forte. Oh, l'espanol nous résistons tout. Les maladies, les guerres, la politique. Et encore les maries de notre fille. Ah oui, vous avez raison. Nous sommes complètement d'accord. Bueno, 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 ya está bien, ¿no? Estamos en España, ya que se habla español. Ah, no, usted tiene en su tienda un rótulo que dice, on parle français. Alors, nosotros hablamos en francés. C'est tout. Oui. Ese letrero lo he quitado hace mucho tiempo. En ese caso, usted perdone. Bueno, pues yo me voy. ¿Se marcha usted? Sí, al casino a dar una vuelta, pero volveré pronto. Buenas tardes. Oh, Monsieur Armand. Muchas gracias por ese queso que nos ha traído de postre. No hay que darlas, hombre, no hay que darlas. Hasta después. ¿Usted ha visto unos zapatos por aquí? Sí, señor. Están debajo de la butaca y el cepillo también. Ah, sí. Pues con su permiso voy a seguir limpiándolos. Si es que a usted no le molesta, claro. No, que va. Si no hay nada que me guste tanto como verle a usted en el salón, dándole brillo a sus zapatos. Es que esto, Monsieur, es lo que se llama el hogar, la familia, la igualité y la fraternité. Bueno, ¿y qué? ¿Ha encontrado usted piso o todavía no? Pues no, señor. No se encuentran pisos. Yo leo todos los anuncios de los periódicos, pero nada. No hay pisos en alquiler. Todo se vende. Y lo que se vende no es bueno. Y lo que es bueno es caro. Yo también quisiera estar en mi propio piso y perderle a usted de vista, igual que usted a mí. Pero de momento no podemos darnos mutuamente esa satisfacción. Y he tenido aquí muchas satisfacciones desde que llegué. Enseguida encontré un buen taller donde trabajar. Tengo una partida de dominó con los amigos. Puedo hablar mal del gobierno tranquilamente. No tan mal como hablan algunos de aquí que no sé por qué me dicen que estoy muy anticuado. Pero también largo lo mío. Ahora bien, pisos no. De eso nada. Muñeco. Pues es una lata, ¿verdad? Pues sí. Tendremos que tener un poco de paciencia. Sobre todo yo. Don Andrés. ¿Qué pasa? Que está bajo el padre Roque. ¿El padre Roque? Qué raro. Dígale que bajo enseguida. No, no es con usted con quien quiera hablar. Es con el señor Sánchez. ¿Conmigo? Sí, señor. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? Por mí dígale usted lo que quiera. Dígale usted que suba, pero por la puerta de la calle, que esa escalera es muy estrecha. Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué le decía usted? ¿Por qué no va usted a misa, hombre? ¿Qué trabajo le cuesta? Se lo ha repetido usted veinte veces. Y ya verá como el padre Roque quiere verle para eso. Aquí pueden perdonarle más o menos sus ideas políticas, pero eso de que se salte la misa a la torera, eso no se lo perdonan. Y yo tengo un negocio, y toda mi clientela es religiosa. Y si a los curas les da por decir que en lugar de venir a mi papelería, se vayan a la de la calle de Azucaque, me hacen pura el negocio. Mire, usted, amigo mío, yo respeto todas las creencias y no tengo nada en contra de la iglesia. Ahora bien, ¿voy yo a los toros? No. ¿Voy yo al fútbol? No. ¿Voy yo al cine? No. Pues tampoco voy a misa. ¿Por qué? Pues simplemente porque no soy aficionado. Pero no sea usted bruto, caray, cómo va a comparar una cosa con la otra, no es lo mismo. No, no, naturalmente, para usted no, pero para mí sí. Todo es cuestión de afición. Y ni usted, ni el don Roque ese, ni quien sea, me hará a mí cambiar de ideas. ¿Estamos? Pues ya lo ha oído. Ahí está. ¿Qué tal, padre? Hola, hijo, hola. Me alegro mucho de verle por esta a su casa. Yo también me alegro de verle por esta a la suya. ¿Es usted muy amable? No, el amable es usted. Ah, pero pase, pase. Sí. Este... Ustedes no se conocen, ¿verdad? Claro que nos conocemos. ¿Usted fue el que casó a mi hija? No, aquel fue el padre Carlos. Pues, perdóname que le haya confundido. Pero es que, como visten ustedes iguales... Bueno, es que los dos somos culas, ¿sabe usted? Claro. Claro. Ya decía yo que algo pasaba. Pero siéntese, padre. ¿Aquí? Sí. Bueno, gracias. ¿Quiere usted tomar algo? Pues, sí me gustaría un poco de ese queso que tienen ustedes. Pero no, no. No, no. Que me va a hacer daño. ¿Y qué? ¿Está usted limpiándose los zapatos? Sí, señor. Pues, nada. Por mí, siga, siga. Muchas gracias. Con su permiso. Entonces, parece ser que usted quería hablar con el señor Sánchez. Pues, sí, señor. Hace tiempo que quería venir a visitarle, pero es que esta... Esta conversación me violentaba un poco. Hombre, yo no me como a nadie. Le advierto que hace unos minutos le estaba yo diciendo que no debía tener tan abandonados sus deberes religiosos. Bueno, es que realmente yo no vengo a hablar de eso. Yo he venido porque quería pedirle una recomendación. ¿Para París? No, nada de París. ¿Para aquí? ¿Para Murcia? ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Usted, Andrés, sabe que yo tengo un sobrino. Sí, claro, Manolito. Muy listo, según dicen. Sí, señor. Pues yo le quería colocar en los talleres donde trabaja el señor Sánchez. ¿De mecánico? No. En las oficinas. Pero para colocarle en las oficinas, con que hable usted con el director de la empresa, un hombre tan beato como don Jerónimo no puede negarle a usted nada. Pues ya usted dijo. Sí que me lo niega. O por lo menos me da largas y nada. Y no crea que no lo he probado. Pero, en cambio, aquí al señor Sánchez le concede todo lo que le pide. ¿Ah, sí? Ah, pero es que no lo sabe usted. Si aquí el señor Sánchez se ha hecho el amo, ¿no es verdad? No, el amo no. Que me tienen respeto. ¿Cómo respeto? Que en ese taller, o en el que sea, lo que dice el señor Sánchez va a misa. Él no va, desde luego. Pero lo que él dice, sí que va. De manera que ahora resulta que le tiene que pedir una recomendación a Messier Sánchez para colocar en una oficina de Murcia a su sobrinito. Pues sí, señor. Porque usted no sabe el prestigio que tiene su suegro. A ver, se dice por ahí que le van a nombrar de legado general de una de esas cosas raras que nombran ahora. ¿Ah, sí? Algo se dice. Sí, señor. Y es que eso de haber estado tanto tiempo fuera de España y ser un poco rojillo es una gran cosa. En cambio, nosotros estamos muy vistos. Y como hemos pedido tantos favores a la gente pues ya no nos hacen ni pizca de caso. Pues puede ser. Es que hay que reconocer que además de todo eso han hecho ustedes muchas tonterías. Hombre, tanto como tonterías porque las que hicieron ustedes tampoco fueron mancas. ¿Usted quiere que le coloque a su sobrino o no? Pues sí, me gustaría. Pues siéntese. Sí, señor. Y reconozca que han hecho muchas tonterías y no se hable más del asunto. Y que el lunes a las diez su sobrino se presente en las oficinas. Que desde ahora le aseguro que está admitido. Si es que sirve para algo. ¿Eh? Pero me si es bien. No, no. Que eso de vivir de las recomendaciones y vivir del cuento se tiene que acabar. Que es lo que hace polvo a un país. Ahora, que si vale tendrá mi apoyo incondicional. Ay, pues muchas gracias. Es usted muy amable, hombre. No hay de qué darla. Y hasta ahora que me voy a mi cuarto a dejar estos zapatos. Es muy simpático este caballero. Sí que lo es, sí. Y muy fino. Mucho. Bueno. Y... Madame Bernarda, ¿dónde está? Es que también quiere pedirle otra recomendación a Madame Bernarda. Pues sí, señor. Mire usted cómo son las cosas. Le quiero pedir un piso. ¿Un piso? Sí, para un matrimonio amigo mío que viene destinado a Murcia. Pero, hombre, si ellos lo están buscando y no lo encuentran. Que no lo encuentran, ¿eh? ¿Será porque no quieran? No lo entiendo. Usted no sabe que doña Remedios Cardona es íntima amiga de Madame Bernarda. Pues doña Remedios tiene todos los pisos y locales que le dé la gana. Oiga usted, y perdone que le interrumpa. Diga, diga. ¿Qué sabe usted de esta doña Remedios? Porque... por ahí se comenta que es un poco rara. Bueno, rara sí. Rarísima. Usted no sabe que es vegetariana desde hace 15 años. Y como... Madame Bernarda tiene el mejor puesto de verduras de Murcia... Porque su mujer tiene el mejor puesto. Hay que reconocerlo. Pues le hace traer unos yerbajos de Francia y se han hecho íntimas amigas. Y yo sé que si ella se lo pide el piso lo tiene concedido. Pues ellos dicen que no encuentran. Pues mire usted, la verdad es que sí encontramos. Y efectivamente, esa doña Remedios nos ha ofrecido varios y bastante buenos. Pero lo que pasa es que no nos da la gana de separarnos de nuestra hija. Y que aquí, con ella, estamos muy a gusto. Es natural, ¿no? Claro que sí. Sí, pero la familia siempre debe estar unida. Es fundamental. Eso viene en la doctrina. Pues mire usted, este señor quiere que nos vayamos y separarnos de Ninet. Ah, no, nada de eso. Pero eso es un pecado muy grande. Pero qué caramba. Y mañana debe usted ir a confesarse y a comulgar. No, mire usted, si lo que pasa... No, no pasa nada. El piso este de usted es de ellos. Y el piso que le han concedido a usted me lo da a mí y no se hable más. Veremos lo que se puede hacer. Bueno, y me marcho porque tengo mucha prisa. Yo le acompañaré. Debo que ir al puesto de la esquina a comprar Lumanité que no había salido hace un rato. Muy bien. Yo le acompaño y así compro un ejemplar de Lumanité porque ese periódico viene muy bueno. Y en el camino vamos hablando del piso. ¿Le parece bien? Usted, usted primero. No, de ninguna manera. Usted primero, señor Sánchez. Bueno, pues como usted quiera. Ah, hijo mío. Y mañana a confesar y a comulgar. Y a primera hora, ¿eh? Cuando se marchó el cura con Messí Sánchez comprendí que tenía la partida perdida y que eran ellos Ninet y sus padres quienes ganaban. Ellos, al fin y al cabo, tenían un porvenir por delante y tenían unas ideas buenas o malas pero ideas al fin tenían además influencias y amigos. Yo no tenía apenas nada. Un negocio pasado de moda que empezaba a ir mal unos pájaros en el balcón y una casa en desorden que ya casi no era mía. Ni siquiera tenía la vieja sirvienta que a estas horas cuando empezaba a anochecer me daba de merendar mi café con leche con galletas. Tenía a Ninet indudablemente a la que quería pero yo estaba seguro de que Ninet tramaba algo que no se resignaba a ser una casadita a la española y a conformarse con ser la mujer de un modesto impresor. y sobre todo yo sentía unos celos unos celos terribles. De todos modos me quedaba el consuelo de ser un marido muy español y muy al española y seguir fielmente la tradición de mis mayores. Don Andrés ¿Qué hay, Maruja? ¿Puedo subir? Sí, sube usted. Le traigo las facturas que me pidió usted antes. Muy bien. ¿No hay nadie en la tienda? No, nadie. Solo el señor regente al cuidado. Tan sordo como siempre, ¿no? Sí, el pobre es un poco sordo. Como que ya se pueden dar gritos aquí arriba que no se enteran de nada. No oye ni pío. No, señor. Ni pío. Pues aquí en casa tampoco hay nadie. Se han marchado todas. ¿Sí? Sí. O sea, o sea, o sea, que estamos los dos solitos, ¿verdad? ¿Y qué quiere usted decir con eso? Estás muy rica, hija. Vamos, déjeme, don Andrés. Por Dios, por Dios. Es que está muy buena. Eso ya me lo dijo usted ayer en el sótano. Que sigues estándolo, por eso te lo vuelvo a decir. ¿Pero qué va a pensar la gente? Si aquí no hay gente, si no va a saberlo nadie. Bueno, ¿pero qué es lo que va a pensar usted? Yo ahora no pienso en nada, hija mía. Ay, pero esto es un disparate. Ay, Dios mío, pero esto es espantoso. ¿Pero qué va a ser de nosotros? Pero esto es un drama, porque yo no soy francesa, sino que soy muy española. Y por eso... Estoy loca por usted, don Andrés. ¿Ah, sí? Sí, y usted no se ha dado cuenta. Mi vida. Y ya verá usted la que se va a armar. Hombre, si yo no quiero que se arme nada, si yo lo único que quería... Lo que usted quiera, mi vida. Pues no faltaba más. Déjeme que le abrace, don Andrés. Ah, sí. Pero qué tragedia tan grande, virgen santa. Mujer tanto como una tragedia, no. Abráceme usted a mí. ¿Ah, sí? Así, cariño. Así. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, pero qué tragedia tan grandísima. Encontrará otro sitio que le guste más. Deciden salir al cine y a cenar. Armando va a buscar a unas amigas francesas para que les acompañen. Cuando Andrés ya arreglado espera la llegada de Armando, quien llega es Ninet, hija de los dueños de la casa, que después de una larga conversación con Andrés, llena de insinuaciones, le convence de que esa noche no debe salir. Ella le acompañará en su habitación y él lo pasará mucho mejor que en el cine. Al día siguiente, Armando llama por teléfono a Andrés extrañado. Le fue a buscar cómo habían quedado y él no estaba. Andrés se disculpa y dice que se encuentra mal. Rápidamente Armando llega a ver a su amigo. Andrés Martínez Segura, que desde siempre vive en Murcia, decide al morir su tía y heredar 300.000 pesetas de las de 1970 y su tienda de objetos religiosos, pasar 15 días en París. Para conocer París, darse un paseo por el Sena, probar la cocina francesa y comprobar por sí mismo eso de la libertad y el amor fácil. Escribe a su amigo Armando, que desde hace cuatro años trabaja allí, pidiéndole que le busque un hotel barato, céntrico y en el que haya alguien que hable español. Cuando Andrés llega a París, su amigo no ha ido a esperarle a la estación y Andrés se dirige a las señas que Armando le daba en su carta. Andrés es recibido por Madame Bernarda, verdulera española que vive con su marido Messier Pierre y su hija Ninette. Son exilados y sus ideas, como es lógico, no son las mismas de Andrés. Ellos son admiradores de Lenin, Pablo Iglesias y Lerrux. Y Andrés, en Murcia, vende catecismos y es de derechas. Cuando llega Armando, Andrés le explica que la casa no parece muy salubre y él es muy aprensivo y que eso de vivir con unos señores que piensan de un modo tan diferente le va a resultar incómodo y que le busque otro alojamiento. Armando le dice que esa noche debe dormir allí pero que al día siguiente él le dice que ya le ha encontrado un hotel. Andrés se excusa, ya no quiere irse de aquella casa, se han portado muy bien y si acaso se irá unos días después. Deciden salir, pero llega Ninette que les dice que Andrés debe esperar en casa pues ella ha hablado a Denise, una amiga suya, para que salga con Andrés. Cuando Armando se va, Ninette le explica a Andrés que todo es mentira y que ella no quiere que él salga porque prefiere que se quede en casa con ella. Está enamorada de él y por eso pasó lo que pasó la noche antes. Pero hay algo que deja aterrado a Andrés. Ninette le confiesa que él ha sido el primero. Andrés, después de 32 días en París, sigue sin conocer nada de París. Por unas cosas u otras no ha podido pisar la calle. En casa de Madame Bernarda, ella y su marido añoran España. Beben valdepeña, comen fabada o cocido todos los días y Andrés tampoco ha podido probar la cocina francesa. Ahora, como el antiguo novio de Ninette ronda la casa, Andrés, para no salir, finge tener un tobillo mal. Ninette logra alejar a su novio diciéndole la verdad. Está embarazada de Andrés. También se lo dice a Andrés y a Armando, pero tranquiliza a Andrés. Ella lo ha hecho porque ha querido y él tiene libertad para reaccionar como quiere.